Hoy conferencia de prensa, encuentro con los medios para comunicar una preocupación y algunas decisiones que ha tomado el gobierno departamental. Sí, primero una reunión con los involucrados, con los operadores turísticos vinculados a los servicios de playa del departamento, donde explicamos, trabajamos y coordinamos algunas medidas y ahora la etapa de comunicación, en torno a horarios de funcionamiento, a criterios de actividades, a tipos de actividades permitidas, si no, y a los requisitos para llevarlas adelante. Estamos hablando del funcionamiento de paradores y kioscos de playas de todo el departamento de Canelones y una respuesta a algunas situaciones que se fueron dando en estos primeros días de la temporada. Sí, básicamente una regulación de horario que se había comunicado ya hace unos 15 días por los mecanismos formales, pero bueno, ahora reforzar con ellos la necesidad del cumplimiento, explicar las razones que llevaron a esas restricciones horarias y articular el tema de las autorizaciones para aquellas actividades que excedan el objeto de la licitación. ¿Cuál es el cambio en materia de horarios, por ejemplo? En materia de horarios, todo lo que son servicios de playa en la playa hasta las 0 horas, indefectiblemente, y los paradores sobre ramblas que tienen funcionamiento anual, asimilados al resto de los locales gastronómicos del departamento. Esto es hasta las 2 entre semana y fin de semana y víspera de feriado hasta las 5 de la mañana. ¿Qué es lo que se venía dando? ¿Qué es lo que venía sucediendo en realidad con los paradores de playa o los kioscos de playa? Y bueno, teníamos de todo, desde los locales abiertos a las 3, 4 de la mañana, con gente en la playa, en el parador, hasta fiestas o toques en horario de la madrugada, que generan riesgos de seguridad y la imposibilidad de los cumplimientos de los protocolos sanitarios. ¿Las sanciones a estos incumplimientos cuáles son? Bueno, procesamos desde que empezó la temporada 8 ceses preventivos en este tipo de actividades, 6 de los cuales ya se levantaron. La idea es primero cortar el foco del problema en el momento, o sea, desalojar y hacer un cese preventivo sobre el local, a efecto de que se explique la situación, el porqué y se establezca el diálogo correspondiente con las autoridades. Y bueno, a partir de allí se trabaja. Y unas 15 multas debemos llevar en evaluación, no han sido aplicadas todavía. ¿Se va a incrementar el control a partir de ahora? No, el control siempre es el mismo. Lo que dio la idea era trabajar con ellos para evitar las sanciones, no el control. El control en temporada está, digo, tenemos unos 120 personas en todo el departamento, llevando adelante las tareas de control, o sea, la detección es rápida y eficaz de este tipo de actividades. Lo que no queremos es tener que seguir aplicando sanciones o clausurando gente. O sea, la idea es que en Canelones, y lo venimos repitiendo hasta el cansancio, todo el mundo tenga un espacio donde pueda trabajar en forma decente y que le garantice el ingreso necesario. Lo que esto tiene que ser ordenado, con seguridad y fundamentalmente acordado en este caso, porque son concesionarios de espacio público. Garrido, fuera de lo que es el espacio playa, digamos, en otros espacios públicos, en plazas, vía pública, ¿qué otras situaciones se produjeron similares? Bueno, allí veníamos, hasta septiembre, octubre, veníamos con conflictos serios en materia de uso de espacio público, con actividades autoconvocadas y con, digo, creo que todos somos conscientes de los videos que han circulado de distintas localidades del departamento con estas situaciones. Yo creo que eso es una moda que llegó un poco para quedarse, porque la gurizada se ha dado cuenta que con un parlantecito y tres pesos puede armar su propia fiesta en la calle. Lo que nos venía preocupando era básicamente la situación sanitaria, por la rigidez que tenían algunos de los protocolos y por el riesgo contagio COVID y las consecuencias que tenía el COVID hasta hace unos meses. Hoy los protocolos tienen otra flexibilidad, algunas de las restricciones que existían se han eliminado, el control que queda a partir de ahora del uso del espacio público está básicamente vinculado a la no transgresión de otras normativas que hacen más a la convivencia que a la seguridad. Prevención de la contaminación acústica, el tema de fuego en canelones, que es un problema anual siempre en las temporadas de verano y que hemos visto desgraciadamente las consecuencias que puede tener la irresponsabilidad en esto. Y alguna cuestión más vinculada a lo que es la normativa aromatológica si existiera comercialización de alimentos o bebidas en espacio público. Esto es lo que refiere a los emprendimientos comerciales, pero también son pasibles de sanciones las personas físicas, las barras, los grupos que... No, no, esto que te decía es el uso de espacio público de estas fiestas autoconvocadas por los gurises. Allí hay posibilidad de incautar los equipos sonoros, de aplicar multas a la persona física que esté emitiendo sonido por encima de los decibeles autorizados o a quien haya prendido un fuego en la playa o en una plaza fuera de los espacios o horarios autorizados para eso. La persona física, ya hemos llevado adelante sanciones, recordarán los videos de San Jacinto, de lo que se convocaba en San Jacinto. San Jacinto incautamos dos vehículos por la emisión sonora de los parlantes. Se les aplicó multa a los titulares, pagaron la multa y se devolvieron los vehículos y los equipos. Algún equipo todavía tenemos incautado porque no han abonado las multas y decidiremos si va a destrucción o qué se hace con eso. Pero la normativa en Canelones no distingue a la persona física de la persona jurídica. O sea, es tan responsable una empresa por lo que hace como el vecino individual cuando transgrede estas situaciones.